El alcalde de Angol, Enrique Neira, en compañía del representante legal de la línea 1 de buses urbanos, Matías López, dieron el vamos al primer recorrido inclusivo en la ciudad, el que se convierte también en el primero dentro de la provincia de Mayeco. Este bus fue adquirido gracias a un programa de gobierno denominado Chatarrización, el que tiene como principal objetivo renovar buses, minibuses, trolebuses y taxibuses. Es así que en el frontis de la municipalidad participaron de este lanzamiento personas con capacidades diferentes, las cuales manifestaron su alegría al saber que nunca más subir a una micro será una dificultad. Yo pienso que este modelo debe de ser copiado porque nosotros, las personas en situación de discapacidad, tenemos muchas variantes en las que todavía el gobierno está en deuda con nosotros. Pero como le digo, esto va a ser el inicio y espero que otros empresarios lo copien también para implementar el diseño universal de accesibilidad. Por su parte, el alcalde Enrique Neira señaló que Angola es privilegiado al contar con este microbus, el que ayudará de sobremanera a usuarios con dificultades para desplazarse. La verdad que nosotros, en cuanto a la locomoción colectiva, yo creo que Angola es bastante privilegiado, en todo sentido, tanto de los taxis colectivos como ahora de la implementación también de este transporte mayor. Así que estamos muy contentos y agradecidos por el esfuerzo. Yo sé que aquí se han tenido que conjugar voluntades también de parte del gobierno que tiene la posibilidad de colocar estos programas para renovar estas maquinarias. Y eso es muy importante porque en caso contrario sería muy difícil, ya que las inversiones son bastante altas. En tanto, Matías López, representante de la empresa de buses urbanos, entregó detalles de los costos de adquirir un bus de estas características para la ciudad. Este bus vale 55 millones de pesos. Eso es lo que cuesta este bus. La disponibilidad en la comunidad es único. Es el único en la comuna, por lo que yo tengo conocimiento, o en la provincia para discapacitados, y en este caso es para la comunidad de Angol. Esta micro se está haciendo todo lo posible para poder inscribirla, ya que es un reemplazo por un bus que sale, que es un bus más viejo, entonces demora un poquito, pero yo creo que esta semana deberíamos estar ya funcionando entre mañana o pasado. El llamado de la ciudadanía que realiza el alcalde, empresario y nuevos usuarios de este microbus es a ayudar al cuidado de esta importante inversión, la que sin duda será un ejemplo a seguir dentro de la provincia de Mayeco.